Con la modificación de 49 tasas, prevén reducir la recaudación dos millones de euros. Como si eso supusiera un gran esfuerzo para el gobierno. Como si eso supusiera una medida con un gran impacto en la economía. Es ridículo. Es decir, es aquello de... Y al final los montes parieron un ratón. Al final los montes parieron un ratón. Porque dos millones de euros de impacto en la economía de Cantabria no significa nada, señor Zuluaga. Nada. Nada. Porque, claro, que quita una tasa de inspecciones agropecuarias. Que suprime bonifica una tasa, la tasa de expedición del permiso para que un barco salga a pescar. ¿Sabe cuánto cuesta llenar el depósito de un barco para salir a pescar hoy? 35.000 euros. 35.000 euros. De gasoil. Y le cuesta el doble que lo que le costaba hace 4 o 5 meses. Antes de la guerra de Ucrania, por cierto. Ahora vamos a hablar de eso. Antes de la guerra de Ucrania. Que la inflación de enero fue del 9,8%. Y no habían entrado los tanques de Putin en Ucrania, que no lo hicieron hasta el 23 de febrero. En enero la inflación el 9,8. Dice 2 millones de euros. El gobierno tiene que apretarse el cinturón 2 millones de euros. Pero si usted se ha gastado un millón de euros, señor Zuló, a esta legislatura, en duplicar los cargos de su consejería. Un millón de euros. Donde había cuatro directores generales, hay seis o siete. Donde había el doble. Se lo ha gastado él. La propuesta de Fijo es corregir esa inflación en la declaración del IRPF de todos los españoles. Aplicarlo ya en las retenciones de las nóminas. Y reducir considerablemente el impuesto de los hidrocarburos. Que es donde está la madre del cordero. No la expedición de una licencia para que un técnico de carretera se autorice a hacer no sé qué. Que valdrá 20 euros.